Dios de misericordia a ti yo clamo en esta hora. Si escucháis o mi dulce voz no endurezcáis vuestro corazón abrid vuestras puertas conmigo cenaré que se abren los cielos y exulten la tierra y cuando la vida hijo mío ve. Dime Dios mi pecado a ti Dios de misericordia a ti yo clamo en esta hora. Si escucháis o mi dulce voz no endurezcáis vuestro corazón abrid vuestras puertas conmigo cenaré que se abren los cielos y exulten la tierra y cuando la vida hijo mío ve.